¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, como os dije en el vídeo del miércoles, hoy os traigo un review de la paleta Lorac Mega Pro Esta paleta la ha sacado ahora Lorac a la venta como edición limitada, edición navideña La verdad es que os voy a contar un poco primero que fue realmente un tremendo caos Yo me enteré de esta paleta a través de una cuenta de Instagram que es Trend Mood Creo que es, os voy a dejar de todas formas aquí el nombrecito por si acaso Publicó una foto de una chica que estaba dictando la paleta Entonces ya todo el mundo empezó a hablar como que iba a ver una paleta Lorac Mega Pro Y todo el mundo hablaba de ella Y según se dijo primero, la paleta iba a ser a la venta el día 1 de octubre ¿Qué pasó? Que unos días antes del día 1 de octubre Lorac publicó que la paleta iba a ser a la venta el 6 o el 7 de octubre Entonces pues ya evidentemente yo tenía pensado poder coger la paleta Tanto para mí, tenía además una lista de varias personas para poder coger más paletas Y bueno, el 1 de octubre pues yo evidentemente pasé y me esperé ya el día 6 Que era el día que supuestamente salía a la venta Y de repente el día 1 me empiezo a ver por Instagram que había gente que había podido comprar la paleta Se ve que Lorac metió tremendamente la pata Y puso como en abierto para poder comprar la paleta Y hubo gente que pudo acceder a ella Entonces hay gente que pudo comprarla el día 1 de octubre Y luego hay gente que se tuvo que esperar al 6 o al 7 Que es cuando de verdad salió a la venta Esta fue una edición, o ha sido una edición limitada Porque solamente se ha podido comprar a través de la página oficial de Lorac Y a través de Amazon, vale, solo es el único sitio donde se ha podido comprar Porque actualmente la única tienda que vende Lorac Lo que es físicamente es Ulta Beauty También está en Nostron Pero Ulta digamos que es la única tienda que vende Lorac Pero esta paleta no va a llegar a esa tienda La verdad es que ha sido un poco O lo cambian, o han querido hacerlo tan sumamente edición limitada Tan sumamente único Que lo han puesto bastante complicado a la hora de poder acceder a la paleta Se supone, según he estado viendo por internet Una vez agotado no van a volver a sacarla a la venta Eso es lo que se supone Yo de verdad espero que viendo Yo creo que han visto O sea que se ha vendido O sea en la página web Yo creo que el primer día ya estaba completamente agotado Y en Amazon hubo una Volvieron otra vez a meter más paletas Pero de primeras también se agotó súper rápido Entonces espero de verdad que se den cuenta Y que la dejen como lineal fijo Igual que han hecho con las dos paletas Lorac Que la dejen como lineal fijo Porque yo la veo una muy buena paleta Para tener lo que es en casa O sea A la hora de maquillarse O sea que es un alucinante las sombras Entonces sí que os tengo que decir eso Que de momento Físicamente no se puede comprar Lo que es en página de internet La única que lo mejor puede traer de nuevo Es Amazon De todas formas yo voy a dejar enlace A ambas páginas Aquí en la caja de información En caso de que viváis en Estados Unidos Podéis comprar En caso de que la pongan otra vez A través de la página web de Lorac Y en caso de que viváis en el extranjero Podéis comprar a través de la cuenta de Amazon Sí que os tengo que decir Que tanto algunos pedidos Que hice yo en Amazon Para otras chicas Como gente que yo he estado viendo Que en España recibió la paleta A través de Amazon El tema del envío No se lo curaron mucho Metieron directamente la paleta En un sobre con burbujitas Y evidentemente Un producto en polvo En un sobre en burbujas Que se va a llevar golpes Y de todo Está muy mal pensado Por parte de Amazon Creo que lo arreglaron Porque una de las paletas Que yo pedí de Lorac A través de Amazon Para una amiga Me vino ya directamente En caja Entonces yo creo que recibieron Bastantes quejas Porque hubo muchísima gente Que recibió la paleta Sombras rotas El cristal roto O la paleta Mellada por algún lado Entonces yo creo que hubo Tantas quejas Que Amazon Pensó Yo creo que ya Se le vino a la cabeza Y entonces yo una de las paletas Que pedí Me vino directamente En una caja Bien envuelta Y protegida Y la verdad que la paleta Vino sana Y completamente Sin ningún tipo de desperfecto Pero entonces Pues eso Quería un poco hablaros Digamos después de ahora De meterme más de cerca En las sombras y todo Quería hablaros un poco Del caos que fue Poder conseguir la paleta Y del caos que está siendo ahora Para gente que de verdad Quiere la paleta Porque No sé Lo han puesto tan sumamente limitado Tan sumamente exclusivo Que está siendo complicado Yo creo que Se darán cuenta Sobre todo porque evidentemente Van a sacar muchos beneficios Y la vuelven a sacar a la venta Hay gente que de verdad Quiere comprarla Entonces Me imagino que pensarán Y la volverán a poner a la venta Eso espero Y de todas formas ya sabéis Voy a dejar ambos enlaces En la cajita de información Para que estéis atentos Sobre todo en Amazon Que podéis estar dándole a refrescar A ver si hay posibilidades Y la vuelven a poner Y después de esta intro Ya os voy a hablar más de cerca Sobre la paleta El precio de esta paleta Son 59 dólares Que os tengo que decir Que está bastante bien Porque para 32 sombras El mismo tamaño Que cualquier paleta De la Lorac Pro Que tiene a la venta La calidad es exactamente la misma Y la verdad es que O sea De precio yo cuando lo vi Yo cuando vi la foto Me acojonó un poco Porque viendo tantas sombras Dije Se van a subir a la par En tema de precio Pero cuando vi 59 dólares Sé que no es asequible Pero viendo el producto que viene Y la cantidad de sombras La verdad que os digo Que merece bastante la pena La paleta Y luego enfrente Tenemos El super espejito ¿Vale? Ponle el Lorac Mega Pro aquí Y el espejo La verdad es que es bastante Grandecito Y bastante decente Ahí tenemos la cámara Pero la verdad es que A mi personalmente La paleta Si que me ha gustado mucho Si que os tengo que decir Antes de enseñarnos más de cerca Todas las sombras Han dejado Ya sabéis que las paletas Lorac Pro Y en caso de que no os sepáis Yo lo digo ahora mismo Todas las paletas de Lorac Pro Tanto la 1 como la 2 Que han sacado a la venta Tenemos Una de las filas de arriba Completamente sombras mate Y toda la fila de abajo Sombras con shimmer Exactamente igual Que la paleta Plástico fuera La Lorac 1 Que tenemos toda la sombra de arriba Con sombras mate Y toda la parte de abajo Con sombras shimmer Entonces en este caso Han decidido mantener Digamos El mismo Lineal En tema de las paletas Pero han dejado Dos filas de arriba Todas de sombras mate Y las dos filas de abajo Todas con sombras shimmer Como podéis ver La verdad que las sombras Pueden ser bastante similares En tema de tonalidades Por lo menos estas de aquí Como podéis ver Es un abanico de arcoiris Digamos bastante similar Aquí al final Tenemos todas las oscuras Pero lo que me gusta Porque es Digamos unas sombras A ver yo personalmente Muchas veces Ahora viendo las paletas Que han sacado para estas navidades Otras marcas Siempre sacan colores Muy vivos Muy llamativos Que a lo mejor el color te encanta Pero luego a la hora de ponerte Te cuesta más Esta la verdad Que tú ves la paleta en sí Y me encanta Porque son sombras neutrales Son sombras que te puedes Combinar todas En los maquillajes que utilices La verdad que puedes sacar Maquillajes más naturales O maquillajes más intensos Puedes utilizar Toda esta parte de aquí Digamos más oscuro Para hacer algún tipo de ahumado Tienes sombras que Digamos más intensas Como borgoñas O negros Pero con destellos He memorado Alucinantes Y la verdad es que yo Cuando vi la paleta Me gustó muchísimo El tema de tonalidades Porque son con las tonalidades Que yo me siento más cómoda Y con las que yo suelo hacer La mayoría de los maquillajes ¿Vale? Aunque alguna vez a lo mejor Haga maquillajes con más intensos De verdes o azules Pero personalmente Yo creo que muchísima gente Yo me siento mucho más cómoda Utilizando ese tipo de tonalidades Que cogiendo tonalidades Mucho más vivas Luego las sombras La verdad es que son Súper pigmentadas Muy cremosas Y lo que me gusta Es que se trabajan súper bien Tanto las sombras mate Como las shimmer Porque muchas veces las mate Como que Hay algunas marcas Que te hacen sombras mate Y cuando tú intentas Trabajarlas Te cuesta bastante O lo aplicas en el párpado Y como que cuesta Que se difuminen Estas en cambio Son sumamente cremosas Y se trabaja súper bien La verdad que Cualquier tipo de brocha Que utilicéis Tanto para difuminar O por eso simplemente Para más clarita Para poder aplicar La sombra en el párpado móvil Se trabaja bastante bien Una cosa más Sobre las sombras Aunque la pigmentación Ya os digo Que es alucinante y todo Pueden llegar a ser Un pelín polvorientas A la hora de poder Coger con la brocha ¿Vale? Muchas veces Cuando vas cogiendo con la brocha O simplemente con el dedo Vas a hacer swatch Parece como si se desmigara Un poquito Pero no hay ningún tipo De problema Porque me refiero Que a la hora luego De trabajarlo en el párpado En el ojo No vamos a tener Ningún tipo de caída ¿Vale? Simplemente se ve que es A la hora de tú Coger el producto Y de cogerlo en la paleta Es cuando se desmiga un poco Pero a la hora de trabajarla No va a haber ningún tipo De caída ni nada La verdad que la sombra Pues se asienta Bastante bien al párpado Pero lo único Se ve que las sombras Al ser tan cremosillas O algo así Pues tiene ese tipo De desmigueo Que puede haber En el producto En relación al packaging Lo que me han gustado Es que han mantenido La misma línea En relación a las otras paletas Porque es exactamente Igual de fina Que cualquier Lorac Mega Pro Simplemente que evidentemente Al ser doble de sombras Es dos veces esta paleta Pero es muy sencilla Simplemente han puesto El color un poco más así Otoñal Bien grande en doradito Lorac Mega Pro Pero me gusta la verdad Que hayan mantenido Este tipo de sencillez En relación al packaging Porque muchas veces Las colecciones de navidad No sé El tipo de paletas que hacen A mi personalmente A ver son muy grandes Y dices ¿Dónde voy a meter eso? O son muy esténticas Que dicen Y este en cambio Han decidido mantener Lo que ellos tienen Sencillez Pero calidad en el producto Y en ese aspecto Estoy súper contenta Y me encanta Y luego detrás Y luego detrás Cosa que también tienen Todas las demás paletas Tenéis un scan Que esto es lo que hace El código Creo que IQ Que lo puedes sacar Con el móvil Entonces directamente Cuando lo lees El móvil te manda A tutoriales Que puedes encontrar Para poder utilizar La paleta Y poder sacarle provecho En caso de que no sepas Muy bien como combinar O quieras coger Un tutorial de otro sitio Simplemente Le das aquí al scan Y te van a sacar Tutoriales que puedes utilizar La paleta Y por último En caso de que tengáis La paleta Lorac Pro 1 ¿Vale? Hay cuatro sombras De esta paleta Que están en esta ¿Vale? Vamos a tener Cream y White Están en la paleta Lorac Pro 1 Y Espresso Y Black también Black también os tengo que decir Que esta también se encuentra En la Lorac Pro 2 La verdad que han mantenido Digamos que En todas sus paletas Simplemente en una sombra negra Porque es muy versátil Y siempre te hace falta Un negro para cualquier momento Entonces tampoco me disgusta Que haya sido así Pero bueno Que sepáis que cuatro De estas sombras Digamos que no son Nuevas No son edición limitada Ni nada Sino que se encuentran ya En lo que es la paleta Lorac Pro 1 Y bueno Ahora os voy a enseñar Más de cerca Las sombras Yo creo que voy a intentar Dividirlas en dos partes Y así tampoco se hace demasiado Largo lo que es el tema De swatches Entonces os voy a enseñar Por un lado primero Las sombras mate Y luego ya las shimmer Y estas son las dos primeras Filas de sombras Que podemos encontrar En la paleta Son todas las sombras mates La primera que tenemos Es Cream Luego tenemos Faun Camel Sepia Dusty Plum Orchid Mulberry Que esta es una de mis favoritas Expreso Luego tenemos White Kaki Brown Stone Lilac Que también me gusta mucho Luego tenemos Wisteria Grey Y Black Y aquí ya veis Las dos últimas filas Que son todos sombras Con shimmer La verdad es que Evidentemente Las otras me encantan Pero estas son mis favoritas La primera que tenemos aquí Es Opal Que como podéis ver Es bastante doradita Es súper bonita Luego tenemos Sand Precioso también Luego tenemos Copper Sienna Apricot Que me gusta muchísimo Esta es Blush Merlot Que es alucinante Y esta es Indigo Esta me ha sorprendido mucho Porque es una sombra Como podéis ver Es la única que lleva purpurina En relación a todas las demás Que son con shimmer Pero me ha sorprendido Porque pensaba Que no se iba a notar Tanto la purpurina En moradito Y sí que se ha cogido Bastante bien la sombra Así que me ha sorprendido Mucho esa sombra La calidad que tiene Luego debajo Tenemos Vainila A su lado Tenemos Casimir Que es alucinante Estas dos sombras Son preciosas Y súper cremosas Luego tenemos Smokey Topaz A su lado tenemos Dusty Rose Granite Que esta la verdad Es que sí que es También tiene un poco De purpurina Es verdad Esta tiene un poco De purpurina Como emplateado Luego tenemos Maroon Que esta No me digáis Que no es bonita O sea esta es preciosa Para todo el párpado móvil Alucinante Y luego tenemos Deep Teal Que me encanta Y por último Tenemos Caviar Esta es la única Que he de decir Que no es que me ha decepcionado Porque como podéis ver La pigmentación es alucinante Y solamente es una pasada No he cogido más cantidad de producto Para hacer nada de estos swatches Pero según ves en la paleta Esta sombra tiene que tener Un poco de shimmer Y yo la veo completamente mate O sea exactamente igual Que black Solamente que parece un pelín Más intensa Puedo llegar a apreciar Mira Esta es Caviar Y a la que voy a poner ahora Es la black Vale No sé si podéis llegar a apreciar Que la black Sí que podemos decir Evidentemente es más mate Y esta parece como un negro Un poco más intenso Pero la verdad es que Lo que es shimmer o brillo No le veo mucho a esta sombra Pero La pigmentación ya veis Que es alucinante Y me encantan O sea que estas son Ya con estas terminaríamos Las 32 sombras Que hay en la paleta Para el maquillaje Que yo he puesto ahora mismo He utilizado primero La sombra Stone Junto con la brocha E40 de Sigma Y la he aplicado Lo que es en toda la zona De la cuenca Después con la brocha De Makeup Geek La Soft Dawn Brass He utilizado la sombra Sepia También en toda la zona De la cuenca Para dar un poco más de calidez En el párpado móvil He empezado aplicando la sombra Smokey Topaz Utilizando la brocha E55 de Sigma Y después he utilizado Encima de esa sombra He aplicado la sombra Copper Con la misma brocha Y para iluminar El arco de la ceja He utilizado la sombra Cream Con la brocha Steve Don't Brush De Makeup Geek Y nada Esperad que os haya gustado El review y el tutorial Utilizando la paleta Lorac Mega Pro La verdad es que personalmente Me encanta esta paleta Porque son tonalidades Muy ponibles Muy naturales Y personalmente Es lo que más me gusta a mi A la hora de utilizar Cualquier tipo de maquillaje De verdad también espero Que Lorac decida volver a poner La paleta a la venta Que la deje ya en stand fijo Y así todo el mundo Puede acceder a ella Os lo voy a dejar Ya sabéis en el que hay abajo Enlace tanto a la página web De Amazon Como a la página web de Lorac Y que sepáis también Que la página web de Amazon Podéis acceder a las demás paletas ¿Vale? Que en caso de que queráis Lorac Pro 1 Lorac Pro 2 O cualquier otro producto de Lorac Podéis entrar a través de la página web de Amazon Y podéis comprar los que envían A todo el mundo ¿Vale? En caso de que queráis probarlo Sabéis que podéis comprar a través de ahí Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle a me gusta Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta luego